El reino de los cielos pertenece a los que son como los niños. No entra en el reino de los cielos el que no lo recibe como un niño. Nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, en el versículo segundo. Recibir el reino como un niño. ¿Qué significa esto? Saberse pequeño para recibir al Señor. Señor, el Papa Francisco en estos días nos hablaba especialmente acerca del mismo tema. Dice que cuando somos autosuficientes, con la autosuficiencia, podríamos pensar que no necesitamos de Dios. Y en el peor de los casos, con la autosuficiencia, podríamos llegar a pensar que el mismo Dios no existe. Por eso, hoy, la autosuficiencia es una ilusión, dice el Papa Francisco, porque pasa pronto. Cuando ponemos nuestra confianza en los bienes o en nuestras propias fuerzas, que son autosuficiencia, se convierten en una ilusión. En la necesidad, crecemos y maduramos. Cuando nos sentimos frágiles, en las contrariedades, en las situaciones difíciles, en los problemas, todos ellos son oportunidades para conocer el amor y la ternura de Dios para con nosotros. Y para estar con el Señor, para estar con Dios, en la fragilidad, vemos cómo nos cuida y nos ama el Señor. Experimentamos su amor. Hoy es un día para dejar la autosuficiencia y ser pequeños como niños que confían verdaderamente en el Padre. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que tengan una feliz semana.